Insurgentes separatistas prorrusos en la ciudad ucraniana de Slavyansk presentaron el domingo a ocho europeos, miembros de una misión de observadores militares de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, detenidos desde el viernes. No hemos sido tocados y hemos sido tratados con el máximo estándar que es posible bajo estas circunstancias. Los militares fueron presentados a unos 60 periodistas en la sala principal del ayuntamiento de Slavyansk, un bastión separatista en el este de Ucrania. No hay ningún indicio de cuándo seremos enviados a casa en nuestros países para ver a nuestras familias. Uno de los 12 observadores retenidos fue liberado, según informó un portavoz separatista tras la presentación. Los separatistas los consideran prisioneros de guerra y quieren canjearlos por personas detenidas por las autoridades ucranianas.